Un momento que ha sido caótico, por no mencionar otra palabra crítica, que también podría ser, esperemos que tenga el grupo andando, comprometido en la misma línea, por Atlético Nacional, por la disputa deportiva, por la disputa de títulos y por el crecimiento como institución, y no solamente lo que se ha criticado como la venta de jugadores. Usted sonríe. No, yo los estaba escuchando muy atentamente, obviamente, para dar mi punto de opinión. Yo creo que la empresa privada más pública de este país se llama Atlético Nacional. Entonces llega un joven, como nosotros, de 39 años, a presidir el club más importante de este país. Pero el que más, digamos, aristas tiene para toma de decisiones. ¿Por qué? Porque recordemos que Nacional es una organización, liderada por la organización Ardila Lule, donde hay una junta directiva que encabeza el presidente Sebastián Arango Botero, en el que están varias personas vinculadas a la organización Ardila Lule de Postobón, y en la que seguramente, me imagino yo, también incluirán a Gustavo Fermani, que es el nuevo director deportivo y en el que también está inmerso el señor Benjamín Navarro. Bueno, Benjamín Romero, ya no sé ni lo que estoy diciendo. Hoy hablamos con el presidente de Nacional. ¿Habla usted con el presidente? Sí, lo saludamos, Sebastián, bienvenido, muy contento, muy cálido, muy cercano. Le dijimos que lo queremos traer a cambio de frente. Pero el señor Ramírez acaba de tocar un tema muy importante, y son sus pilares, y de quién me rodeo. Y hay que rodearse bien en Nacional. Porque él es cálido. La manera de cómo habla es cálida, cercana, y yo creo que lo que dijo Santi al comienzo, de decirle a los hinchas, hagámoslo juntos, como ya lo dijimos.